Noticia del día, ¿vale? Absoluto, que paren ya... Que paren la imprenta, tío. Parad las máquinas, por favor. Aquí ha pasado algo importante, ¿vale? En Venezuela, por lo visto, Maduro, él, él, probablemente ha sido él y cuatro locos más, ¿vale? Él y cuatro expertos, pues, han encontrado la cura del virus. Aseguró que la molécula de R10 mata al virus sin ningún tipo de toxicidad. Solo él. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que investigadores de una organización, de un organismo de su gobierno, han encontrado unas curas para el coronavirus. Venezuela ha conseguido una medicina que anula al 100% el coronavirus. Indicó a través de la televisora estatal VTV y repitió que se trata de la cura. Yo no sé por qué hay tanta gente investigando cuando pueden traer a este pibe. Bien, vamos, en cinco años te arregla un país, este tío te arregla un país de la misma forma que te mata un virus que... Tremenda noticia. Certificamos la molécula de R10... Ay, madre mía, tengo hipo ahora. ...como un antiviral altamente efectivo en la lucha contra el COVID-19. Hemos iniciado el proceso de certificación ante la OMS para ofrecer este tratamiento al mundo. Agradezco al equipo del IBIC por este gran aporte a la humanidad. Venezuela encuentra la medicina del coronavirus. Según el mandatario, se trata de la molécula llamada de R10. Según publica, lo hace sin ningún tipo de toxicidad, bla, 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 bla... Lo que tú quieras. Por su parte, la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, explicó que el ICIP inicia seis meses el estudio de la actividad biológica de células afectadas por COVID-19 y sometidas a diferentes concentraciones del principio activo identificado. Es un derivado del ácido ursólico y esta molécula presenta un 100% de inhibición de la replicación del virus in vitro. O sea, yo solo digo una cosa. Como Maduro y los cuatro mataos que hay en Venezuela hayan descubierto la cura al virus, yo me voy de internet. Me voy de internet. Me apeo del mundo. Me bajo de la vida. Así os lo digo. Maduro, mi superpresi, orgullo venezolano. Esto dice Celso Jesús Gorín González. Me imagino que de forma irónica. Celso. Seguro que si Rocío Piso, seguro que no eres un troll. ¿Está por aquí Rocío Piso? ¿Está por ahí Rocío Piso? No, ni nada. Soy Rocío Piso. Dile a Sergio que me entreviste, please. Sí, hombre, yo... Yo las entrevistaría, eh. A mí entrevistar al caballo perdedor en este tipo de casos me la pone bastante dura. Igual que entrevistaría a Jorge Cremades, igual que entrevistaría a... a muchas de estas personas que han sido linchados y que todavía son linchados en muchos de los aspectos. Saludos a usted, BH, desde el frío de Nevada y fuerza para la tercera Cuba de América Latina, Nicaragua. Eres grande y por ti conocí el material de Jordan Peterson. Pues bueno, si por mí conociste el material de Jordan Peterson, te alegrará saber que hace unas horas Peterson ha publicado un... la publicación de un nuevo libro, que es como la segunda parte de 12 reglas para la vida, que se llamaría Más allá del orden, Beyond Order. 12 reglas más para la vida. Lo comentaría si no estuviese en inglés y no os lo tuviera que estar continuamente traduciendo. Pero bueno, me alegro de que hayas descubierto a Jordan Peterson, gracias a mí. Bueno, tío, pues ya está. Ya se acabó el coronavirus. Venezuela lo ha descubierto. Yo creo que está bien. Vamos a ver un poco... A mí me gustaría saber... Porque claro, yo no tengo ni puta idea, ¿sabes? A mí me empiezan a hablar como en el artículo de marca del ácido oligénico, de no sé qué. Yo ahí me pierdo. Yo no sé qué pensar. Entonces a mí me gustaría saber si lo que ha dicho tiene algún tipo de sentido, es alguna aportación. Yo qué sé. Algo bien tendrá que hacer esta gente de vez en cuando. O sea, yo qué sé, tío. Que un día por carambola acierten con esto, pues oye. Pero vamos, es que no soy una autoridad en esto para mentirlo o desmentirlo. A mí me extraña. A mí me extraña que el que nos vaya a sacar de esta miseria vírica sea Nicolás Maduro. Me extraña, ¿vale? Llámame escéptico, llámame muchas cosas. No me creo todas estas cosas a la primera. Me extraña, ¿vale? Pero si es así, si es así, bienvenido sea. ¿Te has hecho un test de transaminasas, Sergio? No, no me he hecho ese test todavía, hermano. No sé si ni siquiera existe ese test. El DR10 es una molécula... Vale, Ju ha contestado. El DR10 es una molécula que ya se estudió en artritis R, hepatitis C. Es un complejo de histocompatibilidad. No tiene plausibilidad biológica. Pues bueno, Ju, que parece que sabe algo más de lo que habla que yo, dice que esto no tiene plausibilidad biológica. Es probablemente lo que todos nos esperábamos. Tiene pinta de que esto, más que una cura al virus, va a ser un bonito placebo para los venezolanos, para que se sientan tranquilos y para intentar marcarse un tanto de cara al mundo, como ahí pueden controlar los medios de comunicación, pues dirán, no, es que los capitalistas nos están intentando boicotear desde fuera, pero esto es lo bueno, esto es loquito, para quitaros el virus, todo lo que tú quieras. Vale. Me da un poco la sensación de que esto no, de que, bueno, pues esta gente no ha descubierto ninguna cura. Ojo, que in vitro no es lo mismo que in vivo. Gracias por la aclaración, Carlos Toscana Ochoa, muchas gracias por el superchat. Vamos a ver lo que dice la gente, vamos a ver cuál es la respuesta a esto. Te dice que tiene la molécula y compra la inoculación rusa. Hashtag genocidio. Aposto. Bueno, un país en donde no hay agua, no hay gas, no hay comida, no hay medicinas, no hay gasolina, no hay investigación científica. El mamarracho de Cúcuta dice que consiguieron un antiviral altamente efectivo para tratar el COVID-19. No sé por qué, creo que es mentira. Es la sensación que a mí me daba. Es un poco esa cosa que tenía como por dentro. Lo mejor de Maduro es su vídeo de panes y peces. Sí, no, un vídeo donde hablaba de obrar milagros y este tipo de cosas. Muchas gracias por tu superchat, Celso Jesús Gorín. Ahora que se vuelve a reorganizar como comando médico de emergencia para subministrárselo a la población y nos pasamos el juego de la democracia en España. Dice Flatterick, muy buena. Inocente Duque tiene un tuit con un vídeo de esto. Inocente Duque tiene un tuit con un vídeo de esto. Vamos a ver. Presidente, buenos días. De acuerdo a lo que decretó el presidente, corresponde a la semana libre. El virus será pausado a partir de mañana hasta el domingo. O sea, que estás libre. Pues puedes salir a la calle, no vas a tener problemas de contagio ni nada, porque ellos firmaron un convenio con ese virus. ¿Cómo? Bueno, claro, después de escuchar a esta gente hablar, a lo mejor ya te planteas si lo que te están intentando ver, que alguien firme un convenio con el virus. De acuerdo a lo que decretó el presidente, corresponde a la semana libre. El virus será pausado a partir de mañana hasta el domingo. O sea, que estás libre. Pues puedes salir a la calle, no vas a tener problemas de contagio ni nada, porque ellos firmaron un convenio con ese virus. Hombre, pues mira, es una opción, es una opción. Yo no sé por qué nuestros políticos no han probado la diplomacia con el virus. No sé, deberían escoger a un representante, es fake, dicen, ¿no? Buenos días, de acuerdo a... Pero, a ver, yo diría que es noción. A lo mejor es incluso más efectivo que lo que están haciendo nuestros políticos en España, tío, elegir un representante y... y... un poco de diplomacia con este virus, tío. Nunca está mal. Hombre, ya me imagino que es fake, tío. Me imagino que... Esa es Delsi la fea. Sí, es Delsi, pero me da un poco la sensación de que como está con la mascarilla lo que han hecho es doblarla para que parezca que... Pero vamos, no me parecería tan loco, ¿eh? Cosas peores, he escuchado. Yo soy gritos por sincero, yo también, la trans, no homo, yo sí. Eh... Bueno, pues ya está. Dice, bendita sea la República Bolivariana de Venezuela y todo su pueblo. Esto, eh, chicos. Dani Martínez, Maduro salvando al mundo ya sería el cierre que le falta a 2020. La verdad es que sería algo muy cómico, tío. Yo ya casi tengo ganas de que sea verdad, de que sea verdad para que nos echemos ya unas risas todos, tío. Para que ya, ¿sabes? Yo creo que... Este 2020 ha sido un viaje de ácidos muy loco, ¿sabes? El viaje de ácidos más largo y colectivo de la humanidad y un cierre perfecto, el broche definitivo para este viaje de ácidos interminable que está siendo el 2020, sea que Maduro eh... encuentre la cura para el virus. Yo creo que sería sería algo justo, sería algo bonito y sería algo que... Es un final sorprendente. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Yo creo que poco más, amigos. Yo creo que poco más.